Los 5 mejores sabores de grajeas Harry Potter que no te puedes perder. La Jelly Belly Harry Potter Varita de Chocolate es increíble. Desde el empaque super llamativo hasta el sabor y la textura del chocolate, es un producto que definitivamente recomiendo. Las grajeas de jalea en forma de varita son un toque divertido, y le agregan un poco de magia al producto. También me gusta que es un snack pequeño, y perfecto para llevar en el bolsillo, y tener a mano cuando necesito algo dulce. Definitivamente voy a comprar más. Me encanta Jelly Belly. Este caramelo masticable es delicioso y viene en muchos sabores diferentes. Me encanta elegir un puñado y probar todos los sabores. Me gusta que venga en un paquete pequeño de 35 gramos, porque puedo llevarlo conmigo en mi bolso, y tener un pequeño aperitivo dulce en cualquier momento. También me gusta que no son demasiado dulces, por lo que puedo comer algunos sin sentirme abrumado. Definitivamente recomendaría Jelly Belly a cualquier amante de los dulces. Delicioso. Me encanta el juego de sabores Bimbo o Zled de Jelly Belly. Es una forma divertida de pasar el rato con amigos y probar sabores inesperados. Es increíble lo auténticos que son los sabores, hacen que sea emocionante descubrir qué sabor estás comiendo realmente. Algunos son deliciosos, mientras que otros son una verdadera sorpresa desagradable. Las risas están garantizadas con este juego de 8 sabores mezclando caramelo masticable gominolas chuches. Definitivamente compraría más pack de estos magníficos caramelos. Estoy enamorado de la cajita regalo Harry Potter y amigos. Los caramelos Jelly Belly son un sueño hecho realidad para los fanáticos de Harry Potter, con sabores como vómito de unicornio y mosca muerta. La caja acrílica es lo suficientemente resistente como para ser reutilizada como joyero, o almacenamiento de pequeñas cosas. También es una gran idea para un regalo para cualquier amante de Harry Potter. No puedo esperar a comprar más y probar todos los sabores. Lo recomendaría a cualquier fanático de Harry Potter. Me encanta el tarro de caramelos de Jelly Bean Factory. Tiene una gran selección de grajeas de jalea, todas con sabores muy ricos y variados. Me gusta su formato de tarro de 700 gramos, ya que dura mucho tiempo y es perfecto para compartir con amigos o para tener siempre a mano en casa. Los caramelos son de alta calidad y además tienen una consistencia muy agradable. En definitiva, si eres un amante de los dulces, no puedes dejar de probar este tarro de caramelos. Altamente recomendable. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.